Y hay que decirlo, de la mano de los festejos también está el consumo de las bebidas embriagantes. Los servicios de emergencia del Estado de México hacen un llamado en este sentido a la población a tener un consumo moderado de alcohol durante los festejos propios de fin de año, ya que la ingesta excesiva de esta sustancia trae como consecuencia principal accidentes de tránsito. La Coordinación de Socorros de Toluca y el encargado de esta instancia, Ángel Zúñiga, señaló que las bebidas alcohólicas pueden derivar en fallecimientos, lesiones, discapacidades en peatones, ciclistas y motociclistas. Comentó que conducir bajo los efectos del alcohol distorsiona la visión y los reflejos, además de que disminuye el discernimiento, la toma de decisiones y provoca la pérdida de las capacidades, situación que aumenta la probabilidad de provocar algún siniestro vial. No hemos salido de pandemia y siguen las recomendaciones por parte de nuestras autoridades de utilizar este equipo de bioseguridad, lavar las manos con alcohol, usar cubrebocas en todo momento. Y si van a manejar, no tomen para evitar accidentes. Y obvio, yo sé que es muy difícil, pero evitar las fiestas o las aglomeraciones personales. Y mientras algunos lo pasan en casa, otros ya están pensando de salir de último momento. Y es que en esta temporada vacacional está acompañada de un incremento en la movilidad por parte de los viajeros, por lo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recomendó a los usuarios a tener algunas indicaciones si es que circularán por carreteras estatales o federales. En principio, recomiendan hacer un plan del trayecto de acuerdo al destino que se visitará, considerar el número de peajes, desvíos, sitios de riesgo, supervisar las condiciones meteorológicas y verificar el estado mecánico de las unidades. Por otra parte, hay quienes no podrán salir de la ciudad. Y en ese caso, la Secretaría de Movilidad del Estado emitió una serie de recomendaciones para los cuidados en materia vial. Para ellos es fundamental que los usuarios utilicen el cinturón de seguridad, respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito, además de no manejar cansados o bajo los influjos del alcohol o algún tipo de droga y solicitar ayuda en caso de que sea necesario. Ambas dependencias coinciden en que es necesario mantener este tipo de medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante sus trayectos y evitar accidentes o hechos de tránsito que resulten pues mortales y en tragedias para las familias.